Anticonceptivos de emergencia Anticonceptivos de emergencia son muy importantes debido a que van a prevenir una gran cantidad de embarazos no deseados. Sin embargo, debido a lo polémico que es el tema, quiero aclarar que este video solamente es informativo, no constituye tal cual una consulta médica. Y entonces, mi recomendación principal sería, vayan con su médico, platíquenlo con su médico y que él les informe más acerca de este tema. Pero, ya que estamos en esto, vamos a empezar. Como mencioné entonces, el tema es, ¿qué es la anticoncepción de emergencia? Los anticonceptivos de emergencia están indicados, está indicado utilizarlos cuando suceden tres cosas. Cuando se tuvieron relaciones sexuales sin protección, o sea, no utilizamos nada de nada. Cuando falla un método anticonceptivo que ya estábamos utilizando, por ejemplo, que estuvo la relación y el condón se rompió, o el condón no se puso de manera adecuada. O una mujer, por ejemplo, dejó de tomar su pastilla anticonceptiva tres días, y eso ya inhabilita completamente su uso. Si tardé más de una semana en ponerme mi anticonceptivo inyectado, o si, por ejemplo, el DIU que yo traía puesto, se salió. Todo eso nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay opciones para no quedar embarazados. Y, por último, el caso de abuso sexual, que es el caso más trágico y más extremo de los tres. De manera muy importante y muy enfática. Los métodos anticonceptivos de emergencia no son abortivos, o sea, no generan la pérdida de un producto que ya se implantó en el útero. Dos, no son teratógenos, o sea, si estoy embarazada, bueno, no yo, si una mujer está embarazada, y utiliza cualquiera de estos métodos que voy a mencionar el día de hoy, eso no va a generar ni que pierda al bebé, ni que el bebé tenga alguna enfermedad o alguna anormalidad. Y tercero, no afectan la fertilidad. O sea, yo los utilizo hoy y muchos de estos para mañana ya no tengo ninguna protección contra el embarazo. De hecho, se necesita pasar a otro método anticonceptivo. Entonces, yo puedo utilizar los métodos de emergencia, pero no van a generar infertilidad. Ahora, ¿qué tan grande es el problema? De acuerdo a cifras de la OMS, que es la que más ha estudiado este tema, hay 87 millones de embarazos deseados en el mundo cada año. Evidentemente, de estos 87 millones, un porcentaje muy alto va a acabar en abortos, con todos los riesgos de salud y psicológicos que esto lleva, y con todo el problema ético que conllevan los abortos. Pero no solo esto, incluso si las parejas deciden tener al bebé una vez que se dio el embarazo, esto puede llevar a embarazos de alto riesgo, por ejemplo, una paciente que se embarazó antes de lo que debía, porque no es pasear suficiente un embarazo y el otro. Por ejemplo, también que ya no esté en una edad adecuada para embarazarse y se embaraza, o cualquier otra cosa. E incluso si se tiene el bebé, hay ocasiones en las que los hijos son no deseados, y esto genera secuelas psicológicas para el niño el resto de su vida. De manera que es mucho más fácil, mucho más barato y mucho más seguro utilizar estos métodos que arriesgarse a tener un embarazo que no sale de la manera ideal, que es la manera planificada. Ahora, vamos a revisar la fisiología de la ovulación de manera muy breve. No, no, esperen, esperen, no se vayan, no se vayan, juro que va a ser muy breve. Bueno, como ya vimos en la clase de hormonas femeninas, y por eso puedo no meterme prácticamente nada en este tema, el ovario es el encargado de producir los óvulos, que cuando se juntan con el espermatozoide crean un bebé, y entonces todo el mes las mujeres en sus ovarios están madurando estos óvulos. Entonces estas células crecen y crecen y crecen, y cuando están listas avisan, sabes que ya, estoy lista para ir y encontrar al espermatozoide de mi vida. En el momento en el que el óvulo está listo para ser liberado, empieza el ovario a liberar una gran cantidad de estrógenos. Entonces, si nosotros medimos la sangre de la mujer, tiene un pico de estrógenos. Este pico de estrógenos le avisa al cerebro, ¿sabes qué? Ya estamos listos, ya vamos a ovular. Y el cerebro va a tener dos actividades. La primera, en otras partes del cerebro, va a facilitar la conducta sexual. Esto es una trampa de la naturaleza, como diciendo, ok, ya estoy lista para concebir, ahora ve y busca una pareja sexual. De verdad que es mucho más probable que una mujer tenga relaciones sexuales cuando está ovulando. Y la otra función del cerebro, específicamente el hipotálamo, va a ser secretar una proteína llamada GNRH, que va a activar a otra proteína llamada LH, y cuando la LH sube, o sea, aumenta mucho su concentración en la sangre, va a viajar de vuelta al ovario y le va a decir, listo, ya ovula. El ovario, entonces, aumenta unas sustancias llamadas prostaglandinas, se empieza a hinchar y a hinchar y a hinchar el óvulo, y como si fuera un granito tal cual, explota y se libera. Aquí está el óvulo liberado. Una vez que este óvulo está liberado, esto quedaría por aquí, el útero lo va a atrapar a través de unos pelitos llamados fimbrias y va a empezar a viajar a través del útero. Como ya dijimos, con el propósito de encontrar a su espermatozoide. Entonces, va a entrar por aquí, por las fimbrias, y va a llegar al ámpula, aquí justamente. El ámpula es una parte un poco más ancha del útero y ahí se va a quedar esperando. Más o menos puede esperar de dos a tres días. ¿Y qué es lo que va a estar esperando? Pues, evidentemente, va a esperar a su príncipe azul. Entonces, su príncipe azul va a entrar por el canal vaginal y una vez que llega al cérvix, a la entrada del útero, el útero es el encargado de transportar a estos espermatozoides hasta donde se van a encontrar con el óvulo. ¿Cómo es que se da este transporte? El útero va a generar una serie de proteínas que le van a ir diciendo al espermatozoide, no, pues es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. La vas a encontrar. Y además, está encargado de moverse, o sea, de moverlo a través de unas microvellosidades, de manera que cuando ambos se encuentran en el ámpula, se genera una fecundación y eso generará a un bebé. Esto es importante porque si no se encuentran en el ámpula, no se generará un bebé. O sea, este óvulo, por ejemplo, si nosotros lo fecundamos acá, ya es demasiado tarde y es expulsado. Entonces, es muy difícil que un óvulo fecundado que no sea fecundado en el ámpula genere un bebé. Y los métodos anticonceptivos de emergencia van a utilizar estos dos sistemas, los van a modificar para prevenir el embarazo. Entonces, vamos a tener tres tipos principales de anticonceptivos de emergencia. El primero, que son de los más utilizados, van a ser los hormonales. Estos, su principal mecanismo de acción es que van a inhibir la liberación del óvulo. Y los ejemplos clásicos son el levonorgestrel, que este es el anticonceptivo número uno de la OMS, o sea, es el más recomendado por la OMS, y es el de primera elección. Hay otro, que es el etinilestradiol, combinado con levonorgestrel, y como ya quedamos, estos van a inhibir la ovulación. En cuanto a anticonceptivos físicos, estos van a inhibir el transporte de espermatozoides, ya sea porque modifican el entorno en el útero o directamente destruyen a los espermatozoides. Y el ejemplo más importante va a ser el diú de cobre. Y vamos a tener otros anticonceptivos. Estos otros, que voy a hablar solamente de un grupo, inhiben también a la ovulación, igual que los hacen los hormonales, pero no son hormonas, y esto tiene ventajas y desventajas, por supuesto. Y el ejemplo más claro es el meloxicam. Entonces, hablando de los hormonales, ya quedamos, estos son los anticonceptivos número uno de la OMS. Son los consentidos y son los más utilizados. ¿Cómo funciona específicamente el levonorgestrel? Esto es como si nosotros estuviéramos tomando dosis altas de progesterona, esta hormona que se secreta cuando una mujer ya está embarazada. Entonces, básicamente estamos engañando al cuerpo de la mujer, a su cerebro, haciéndola creer que ya está embarazada y por lo tanto no debe volver a ovular, porque ya está embarazada, ya tiene un bebé. Digo, no se puede embarazar cuatro veces en un solo embarazo. ¿Cómo se utiliza el levonorgestrel? Vamos a tomar una dosis única de 1.5 miligramos. Hay otra opción en la que se toman dos dosis de 0.75 miligramos, espacias por 12 horas, o sea, tomas una en la mañana y una en la noche, pero son exactamente igual de eficaces. Entonces, tomar una sola pastilla o dos pastillas tienen la misma efectividad y tienen los mismos efectos adversos, por lo que ya prácticamente el más utilizado es la dosis única de 1.5 miligramos. La ventana terapéutica de este medicamento van a ser cinco días. O sea, si lo tomamos antes de cinco días, va a seguir disminuyendo la probabilidad de que estemos embarazados. ¿Cuál va a ser su efectividad? El rango es desde el 94% hasta el 52%. Y ustedes me podrían preguntar, bueno, es un rango inmenso, ¿yo cómo voy a saber dónde voy a estar? Pues, a pesar de que esta pastilla es llamada la pastilla del día siguiente, no se debe tomar el día siguiente, se debe tomar lo antes posible después de la relación de peligro. Si se toman las primeras 12 horas, su efectividad será muy cercana a este 94% que tenemos aquí. Conforme más va pasando el tiempo, llegamos a un triste 52%, normalmente al día 5, y si lo damos más allá del día 5, en general ya la ventaja es muy, muy pequeña. Ya es muy poco probable que nosotros podamos inhibir ese embarazo. Y los efectos adversos que van a tener, como es progesterona, que es un medicamento muy similar a las hormonas que ya producen las mujeres, sus efectos adversos van a ser mínimos. Principalmente causa trastornos menstruales, o sea, la mujer o menstrua muy poquito y muy desordenado, o no menstrua para nada, o de repente tiene menstruaciones irregulares. Puede también generar náuseas, cefaleas, puede generar sensibilidad en los senos, y como tiene algunos efectos más, por ejemplo, activa un poco los receptores de andrógenos, puede causar un poco de acné y puede causar un poco de vello facial pocos días después de que se administra y desaparece ese efecto con el tiempo. Pero en general son medicamentos muy seguros y que no causan ningún otro efecto adverso y ciertamente ninguno que sea permanente. Hay otro medicamento que es combinado, este sí tiene más efectos adversos y tiene menos efectividad, por lo cual solo lo voy a mencionar, porque a lo mejor lo escucha en algún lado, pero ya casi no se usa como anticonceptivo de emergencia. Y es este que tiene una dosis de etinil estradiol de 0.1 miligramo y 0.5 miligramos de levonorgestrel. La ventana es igual a 5 días, la efectiva al 75% y tiene todos los efectos adversos del anterior, pero este sí tiene más cosas como una masculinización, etc. Entonces estos no son tan indicados y ya no se utilizan tanto. ¿Cómo funcionan en general los hormonales? Pues ya quedamos que este es el ciclo normal para que una mujer ovule. Lo que hacen estos medicamentos es que bloquean la comunicación de estrógenos con el cerebro, entonces no hay pico de LH, no hay prostaglandinas y no hay ovulación. Evidentemente, si la mujer lo toma una vez que ya se dio este proceso, o sea, una vez que ya tuvo el pico de LH, las prostaglandinas y la ovulación, no va a tener absolutamente ningún efecto. Y lo que es más, si la mujer ya está embarazada, como lo único que está tomando es un medicamento que se libera durante el embarazo, no va a perjudicar en lo más mínimo ese embarazo y no le va a generar un aborto. Esto es muy importante recalcar. No generan abortos y una vez que el bebé está implantado, no lo van a sacar de él. El segundo tratamiento es el dispositivo intrauterino de cobre. Este, como quedamos, es un medio físico. Este, tú tienes la relación y se coloca una sola vez. Ahora, otra cosa importante con el uso de estos anticonceptivos es que, ok, yo tomo la pastilla, ¿cuánto tiempo estoy protegida? A partir del día que tú te lo tomas, estás protegido a los cinco días anteriores. O sea, si tuviste cinco días antes relaciones sexuales de peligro, la probabilidad de que te embaraces por ellas va a ser mucho menor. Pero, al día siguiente, o sea, ya que eliminaste la progesterona y que otra vez tu ciclo está normal, hay buenas posibilidades de que tengas otra vez todo tu proceso y otra vez ovules. Es por esto que si hoy utilizaste el anticonceptivo de emergencia del levonorgestrel o algún hormonal y vas a tener relaciones sexuales el día de mañana, mañana tienes que utilizar un método anticonceptivo diferente y no puede ser un método hormonal. Necesitas utilizar un método de barrera por lo menos siete días porque presentas un riesgo elevado de ovular en esos días y una vez que ovules pues tener tu embarazo. Entonces, utiliza el método de barrera siete días después de utilizar el anticonceptivo de emergencia hormonal. El siguiente es un dispositivo físico como ya mencionamos y es el dispositivo intrauterino de cobre. Este se coloca una vez que se tuvieron las relaciones sexuales de peligro y se deja insertado en el útero. Se puede colocar hasta cinco días después de la relación sexual, o sea, tiene la misma ventana de efectividad que los anticonceptivos hormonales, sin embargo, es el método anticonceptivo más efectivo que existe. Su efectividad es del 99%, hablando de los anticonceptivos de emergencia. ¿Cuál es el problema con este anticonceptivo? Es muy bueno, de hecho, tú te lo pones y ya no hay problema, te puedes olvidar y utilizar ese método anticonceptivo y ya no usar otro. no se tiene que usar después de que se pone en ningún otro, como ya lo dije, a diferencia de los hormonales, pero primero que nada lo tiene que poner un médico. Entonces, al tener que ponerlo un médico, necesitas personal capacitado para que lo coloque y si el médico no está bien entrenado, puede generar otros efectos adversos. Además, tiene sus complicaciones, o sea, cuando se está colocando el anticonceptivo, es molesto, genera cólicos y puede generar un poco de malestar. Además del malestar, puede generar infecciones, es muy raro que las cause, pero, por ejemplo, pacientes que no sabían que tenían clamidia y se les pone el dispositivo intrauterino, pueden en ese momento desarrollar una clamidia y una infección muy severa de la pelvis. Entonces, idealmente no se debe poner en pacientes que tengan el riesgo de presentar esta infección, o sea, que tienen muchas parejas sexuales o que han tenido contacto con alguien de la prostitución, etc. Otro efecto adverso, otra cosa mala que puede pasar con este dispositivo es que se expulse, o sea, yo lo coloco, este se sale, no me doy cuenta, se tienen relaciones y entonces ya no tengo protección. O sea, si este dispositivo se expulsó del útero y ya está en la cavidad vaginal o ya incluso se salió del cuerpo de la mujer, ya no hay ninguna protección anticonceptiva y esto puede llevar a un embarazo sin que se den cuenta. Y por último, si el personal que lo aplica no está bien capacitado, esto puede llevar a una perforación y esto es muy, muy peligroso. Entonces siempre hay que buscar un médico bien capacitado para aplicar este dispositivo. ¿Cómo funciona el dispositivo intrauterino? Básicamente, como ya lo vieron, ponemos una T de cobre que va aquí adentro, tiene estos bracitos para no salirse y al estar recubierta de este hilo de cobre genera un ambiente muy hostil en el útero. De manera que cuando entran los espermatozoides y el espermatozoide va muy feliz por la vida buscando a su óvulo, este entra a través del cérvix, todas las señales que le indicarían cómo llegar a su óvulo están perdidas, entonces ya no sabe para dónde irse el espermatozoide y al encontrarse con la T de cobre es destruido. Millones y millones de espermatozoides son destruidos y además el mecanismo de transporte que iba a traer este óvulo para acá también está abolido de manera que no hay comunicación por digamos se bloquean los pelitos que tiene el útero entonces ya no hay comunicación, ya no hay transporte y no se puede dar la ovulación. Es importante también aquí mencionar que este método anticonceptivo no previene la ovulación, o sea las mujeres sí van a ovular solamente no van a poder unirse el espermatozoide y el óvulo. Si una paciente, si una mujer se aplica este método anticonceptivo entre las cosas que le pueden pasar es que con el tiempo sus periodos menstruales sean un poco más molestos, sangre un poco más, tenga un poco más de cólicos. Igual son controlables pero sí genera un aumento en este tipo de condiciones que le suceden a la mujer. Ok, aquí inhibimos a los espermatozoides. Otros, en otros me refiero específicamente al meloxicam. A lo mejor ustedes han escuchado del meloxicam. Este es un medicamento que se utiliza para el dolor, para la fiebre y es muy similar en su estructura o más bien en su función a la aspirina, al ibuprofeno, al naproxeno, etc. Entonces, es parte de una familia llamada AINE, antiinflamatorio no esteroideo. Este meloxicam se vio que tiene la característica de inhibir a las prostaglandinas como todos los antiinflamatorios no esteroideos y se ha empezado principalmente en Chile, en Santiago de Chile, con una dosis de 30 miligramos al día. Estos investigadores vieron que si tú le dabas a una mujer 30 miligramos de meloxicam al día por cinco días después de haber tenido la relación sexual de riesgo, inhibías en un 91% el riesgo de embarazo. El problema con esto es que apenas está en ensayos clínicos, o sea, ya se está investigando en seres humanos, pero apenas hay muy poquitos pacientes. Entonces, al haber tan poquitos pacientes, la estadística todavía no es tan fuerte y no es tan confiable, pero pareciera que es igual de efectivo que el levonorgestrel. Todavía no se ha aprobado completamente para su uso, pero parece ser que es a lo que vamos. Ya sea el meloxicam solito como un anticonceptivo de emergencia o meloxicam más levonorgestrel, que en teoría deberían potenciar su efectividad, aunque no se sabe todavía. Sin embargo, los efectos adversos del meloxicam son iguales o muy similares a los medicamentos que ya mencioné, al aspirina, al ibuprofeno, al naproxeno, etc. Causan gastritis, causan dolor abdominal, causan bochornos, pueden causar que baje la presión arterial, entre otras cosas. En general son bien tolerados, pero sí llegan a generar efectos adversos. ¿Cómo funciona el meloxicam? Pues evidentemente, si al final nosotros necesitamos aumentar las prostaglandinas para que se libere el ovario y bloqueamos esta síntesis de prostaglandina, nunca se libere el óvulo. Entonces, no genera ovulación. Pero es importante mencionar que como no son hormonas, el resto de las hormonas van a estar normales y entonces la paciente va a tener una menstruación normal, no tiene ningún efecto androgénico y no va a tener en general ningún efecto adverso como los clásicos de las hormonas. Y bueno, como siempre les dejo las referencias, este artículo está bastante bueno, esta revisión, Mechanisms of Action of Hormonal Emergency Contraceptives, publicado en el 2010 en Pharmacotherapy. Les dejo la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de donde saqué todas las estadísticas. Y este es el artículo de los investigadores chilenos, que si mal no recuerdo lo están realizando en el Instituto de Medicina de Reproducción de Santiago de Chile, aunque no me hagan mucho caso, pero sí es en Santiago de Chile. Y está muy bueno el artículo, les recomiendo que lo lean y lo chequen. Y todas las imágenes como siempre fueron sacadas de Wikipedia, entonces agradezco mucho a Wikipedia por salvarme la vida con las imágenes. Y entonces no me queda más que despedirme. Espero, como siempre, que les haya gustado el video. Y por último, les digo que los anticonceptivos de emergencia son muy seguros, como ya vimos. Y me podrían entonces preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no se utilizan como anticonceptivos de base? O sea, ¿por qué no los utilizo ya todos los días? En general, no se utilizan como anticonceptivos de base porque tienen una menor efectividad. O sea, los anticonceptivos hormonales clásicos, por ejemplo, tienen una efectividad del 99.9%, mientras que estos rondan más bien por los 90.95%. Entonces, se prefiere los anticonceptivos normales. Y si ustedes utilizan de manera regular los anticonceptivos de emergencia, significa que no están teniendo una planeación adecuada de sus relaciones sexuales. El riesgo de que ustedes se embaracen utilizando anticonceptivos de emergencia es mucho más alto que utilizando anticonceptivos normales. Y por último, también decirles que a pesar de que la mayoría de los anticonceptivos o todos los anticonceptivos que vimos en los anticonceptivos de emergencia están diseñados y están orientados hacia la mujer, este no es un asunto únicamente de la paciente o de la mujer. Este es un asunto de la pareja. Igual que el tener relaciones sexuales es una actividad que se hace entre dos personas, el uso de anticonceptivos y de anticonceptivos de emergencia también tiene que ser algo de la pareja. Es responsabilidad de los hombres y de las mujeres estar informados y apoyar a la pareja, discutirlo y tomar una decisión en conjunto. Y si se decide tener un embarazo o si no se planeó y se tiene un embarazo también es responsabilidad de ambos. Y sin más por el momento pues espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.